Y nos vamos de estas gratas imágenes que tienen que ver con la nieve, después vamos a tener más envíos. Nos metemos en el mundo de la política, en el ambiente político porque siguen presentándose candidatos oficialmente en nuestra ciudad. Estuvo el Frente de Izquierda presentando su candidato aquí en Bahía Blanca, Néstor Conte, precandidato a concejal, busca un lugar allí en el Consejo Deliberante. Y también Daniel Rapanelli, candidato a Diputado Nacional, también por el Frente de Izquierda, estuvo apoyando a su candidato local. Dejaron algunas definiciones políticas y también criticaron duramente a la oposición, sobre todo a Integración Ciudadana y a Raúl Boscov. Intentamos llevar al Consejo Deliberante, lo hemos hecho sin ser concejales, de poner la agenda de los trabajadores. Es decir, el tema de la precarización laboral que empieza por el propio Estado Municipal es un tema que nosotros lo llevamos como un estandarte muy fuerte. El accidente de Cristian Heredia hace unos días atrás, habla de ese nivel de precarización laboral que se ha cobrado muchísimas vidas en Bahía Blanca. Que los vecinos del barrio Napostay, barrio universitario, luchen por la defensa de su propia vivienda. En un cuadro de especulación inmobiliaria, donde está paralizada la obra que garantiza la vivienda para los sectores del plan federal o el plan Procrear, habla precisamente de que no hay en el Consejo Deliberante ningún sector de los concejales, ni del oficialismo, ni de lo que se llama la oposición, que tome esta agenda. En agosto y en octubre vamos por los dos Néstor, Néstor Pitrola al Congreso Nacional y Néstor Conte al Consejo Deliberante. Y es bueno que esté a la izquierda del Consejo Deliberante para que haya alguien que coloque la defensa al trabajador, sobre todo frente a una intendencia que es una intendencia precarizadora del empleo, que ha provocado un enorme impacto ambiental sobre la ciudad, una intendencia que defiende no la vivienda popular, sino la especulación inmobiliaria, que votó el boletazo, y frente a candidatos que se presentan opositores, y estoy pensando particularmente en Boscov, pero que ha sido funcional, es lo fundamental, a todas las ordenanzas que le pidió este oficialismo y los oficialismos anteriores. Entonces no, acá hay que introducir un cambio, es necesario que tribunos populares como Néstor Conte estén en el Consejo Deliberante, y por eso esta idea de la izquierda al Congreso Nacional y la izquierda al Consejo Deliberante.